Bueno, buenos días. Bienvenidos a este foro de Telework Week Colombia. Precisamente hoy en el Día Internacional del Teletrabajo. Un día en el que deberíamos todos al menos de manera simbólica dar otro paso adelante para consolidar esta transformación que sí, ha avanzado y bastante, pero que es tan evidente en sus beneficios que uno se sigue preguntando por qué no se ha magnificado más rápidamente en el país. Quizás sea porque siempre hay una excusa, un tema reverencial a dar este paso en serio, una tremenda desconfianza que nos sigue frenando. Porque mucho hablamos en Colombia de nuestro gran liderazgo empresarial que avanza contra cualquier circunstancia adversa. Pero poco nos detenemos a analizar otra característica menos buena. Y claro, se trata de una generalización y como todas puede resultar injusto. Pero es esa aversión a tomar riesgos que algunos teóricos explican en la tradicional estabilidad macroeconómica del país, que no nos ha entrenado en eso de enfrentar fuertes choques repentinos y saberse levantar de nuevo rápidamente. Quizás haya algo de eso. Pero no es la aversión al riesgo lo que nos convoca hoy aquí. Por el contrario, estamos para ayudarnos entre todos a dejarlo a un lado. En estos días, pensando en qué decir en este brevísimo saludo de bienvenida, me dio por revisar las expectativas que se crearon en el primer evento de esta alianza del espectador con el Ministerio de las TIC hace ya algunos años. Para impulsar esta modalidad de trabajo, para elevar el nivel de la discusión y sobre todo, para ayudar a que empresas y trabajadores vayamos perdiendo ese miedo y como se dice, nos lancemos al agua con mucha mayor tranquilidad. Ese día, en una bienvenida similar a esta, dije entonces que esta es una transformación que se alimenta antes que nada con el ejemplo, con las experiencias de quienes ya han pasado por allí. Y sí, ese día, en realidad, si mi memoria no me falla, fueron dos días de encuentro aquella vez. Escuchamos muchas historias de varias empresas del exterior y algunas pocas locales que vinieron a contarnos sus experiencias, sus dificultades y sus avances. Pero sobre todo, recuerdo que nos explicaron de qué manera el teletrabajo había comenzado a ser medido dentro de los resultados de sus empresas. Y también cómo el teletrabajo había servido para identificar nuevos indicadores de rendimiento de esas empresas. Por ejemplo, en la felicidad de sus trabajadores o el aporte de la empresa a la reducción de su huella de carbono. Fue entonces un gran abre bocas para esta revolución que se lanzó por aquellos días, de la que el gobierno nacional y muchos locales, Medellín entre ellos, le han puesto tanto empeño desde entonces. Pero ese abre bocas, les confieso, sonaba en esa época de todos modos algo gaseoso, lejano, utópico. Al final, todos salimos de aquel encuentro preguntándonos qué tan aplicable resultaba esta revolución para cada una de nuestras empresas, para el Estado, para la vieja forma de hacer las cosas. Sonaba maravilloso, con unos beneficios a las claras envidiables, pero alguien tenía que dar los primeros pasos antes de que el teletrabajo fuera ganando ímpetu. Por eso hoy, tres años después de ese primer encuentro, resulta muy gratificante saber que en este de hoy nos vamos a enfocar más ya en los resultados. Claro, siempre será importante en este proceso seguir mirando las experiencias globales que nos permitan aprender más y, por supuesto, seguir sumando protagonistas al pacto, cuya primera firma fue en aquel evento de hace tres años, como lo haremos también hoy. Pero es importante que ya con un camino avanzado no olvidemos revisar en qué vamos aquí en Colombia, qué resultados podemos ya contabilizar, en qué estamos, porque, como decía, hace tres años, es ese ejemplo y esas experiencias de quienes ya han pasado por allí lo que va a permitir que multipliquemos los esfuerzos. Es lo que haremos esta mañana con la revisión de resultados concretos, tanto de los programas impulsados desde el gobierno como en la revisión de esa primera gran jornada de teletrabajo en Colombia, la Teleworld Week, que le da nombre a este evento, a este encuentro, que se llevó a cabo a finales de agosto. Aquí vamos a poder conocer cuál fue el impacto ambiental de los teletrabajadores y varias de esas organizaciones colombianas que han tomado la delantera nos contarán su experiencia en esa jornada y los resultados concretos que obtuvieron. Les confieso que anoche en el trancón, en el taco, como se dice aquí, camino al aeropuerto de Bogotá, luego haciendo fila para pasar la seguridad, más tarde bajando de Río Negro y enseguida en la habitación del hotel lejos de la familia. Incluso esta mañana, mientras debatía temas por el grupo de WhatsApp con las buenas manos que quedaron a cargo del periódico en Bogotá, me pregunté varias veces si no hubiera sido una mayor contribución al propósito de este encuentro que me hubiera quedado allá en Bogotá y les hubiera dado esta bienvenida por una de estas pantallas desde mi casa o desde mi oficina. Igual luego hubiera podido seguir el encuentro vía streaming desde elespectador.com por donde lo estamos transmitiendo. Para ustedes, con seguridad, no habría cambiado en mucho. Y quizás, como digo, el mensaje de conexión con el teletrabajo hubiera sido más directo. Ya aquí esta mañana, sin embargo, conversando con algunos de los participantes, conociendo nueva gente, mirando las reacciones, sintiendo el ambiente, todas esas cosas que para un periodista son tan significativas. Animado como estoy por todo lo que vamos a escuchar y a ver aquí en esta mañana, entendí que la cuestión era al contrario. Y que ese pequeñito ejemplo de teletrabajo por WhatsApp con mi gente, allá esta mañana, más la lectura que pueda hacer desde este iPad de los materiales más relevantes que se publicarán, es precisamente lo que me permite estar acá aprovechando mejor el tiempo y aprendiendo de la experiencia para poder llegar mañana con mucha mayor tranquilidad a promover y acelerar el teletrabajo en la redacción del espectador. A eso vinimos y para eso estamos acá. Y espero que todos ustedes también encuentren esos ejemplos y esas experiencias que refuercen esta revolución en cada uno de sus lugares de trabajo. Que aprovechen el día. Bienvenidos.